...por encima de la ciudad, dio velas alrededor de parques, casas, estados, y se paró frente a una ventana en un edificio muy alto. Su cara se volvió. Él no quería comer lo que le daba la abuela, entonces la abuela ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pues imagínate que él se paró en una cuchara. Que la comida venía en qué? En un avión. ¿Y ahí nomás Julián te hizo? Se saltó. Se saltó. Se saltó hacia la cuchara. ¿Y qué pasó? Empezó por una moto. Me colpó contra una moto que le decía a la cuchara. Muy bien. ¿Qué más? ¿Con qué más encontró? Con una mariposa. Con una patita de San Antonio. Muy bien. Y con una mariposa y jugada. A ver, ¿y nosotros podemos volar en una cuchara? ¡No! ¿Eso qué es lo que es? Una imaginación. Una imaginación. Una imaginación. Muy bien. Para que coman a los niños. ¿Cómo? Para que coman a los niños. Muy bien. Una imaginación para que los niños coman. ¿A ustedes le dijeron alguna vez a hacer la cuchara? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y comien? ¿Y comien? ¿Y abrían la boca? ¡Sí! 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 Al final. ¿Qué pasó al final del cuento? ¿Quién se encontró? ¡Papá! 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 ¿Cómo? Muy bien. Muy bien. ¿Y quién eran los que querían darle a comer? ¡La abuela! ¡La abuela! ¡La abuela! Muy bien. Bien. ¿Y al final comió o no comió? ¡Sí! ¿Por qué comió? ¿Qué hizo? ¡La abuela! ¡Estoy caminando! ¡Estoy caminando! ¡Estoy caminando! ¿Pero qué empezó a hacer él? Que su abuela aprovechó y de eso. ¡Estoy caminando! 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 Julián no quería comer su comida. Julián no quería comer su comida. Julián, no quería comer su comida. ¡Miren! ¿Me escuchan un pedido? ¡No toquen! Vamos a escribir, vamos a ver si está bien escrito y ya se lo van a copiar en el libro. A ver, vamos a leer qué nos dice acá. Julián no quería comer la comida, le dio su abuela. ¿Qué le dio su abuela? ¿Qué le dio su abuela? Ahí, ¿qué le dio su abuela? A ver, ¿qué le dio su abuela? No, yo, yo, Julián no quería comer la comida, la que le dio su abuela. Bien, ¿está bien escrito? ¡Sí! ¡Sí!